¿Qué es el Departamento de San Rafael? El Departamento de General Alvear y 9 efectivos van a quedar en el Departamento de Malargue. El resto, como ustedes saben, y es la temática de nuestra institución, seguramente van a prestar a pasar a tomar servicio en lo que es Gran Mendoza. Ello puede ser Valleduco, Gran Mendoza Capital, Zona Este, conforme a las necesidades. Porque cuando tenemos estos egresos, es de la provincia en general, el nombramiento y la distribución. Esos son los números que vamos a tener para San Rafael, Alvear y Malargue. Al igual que las movilidades, las movilidades van a ser distribuidas en los tres departamentos. Por eso, yo ni bien termine la reunión, ni bien termine la presentación por parte del señor Gobernador, en horas de la tarde o mañana a la mañana me voy a reunir con el equipo de trabajo que me acompaña, los efectos de poder distribuir de la mejor manera posible, especialmente en los distritos, le vamos a dar una prioridad a los distritos, a los efectos de poder aumentar, aumentar, no solamente el recurso humano en esas dependencias, sino que también la presencia con móviles policiales. No sé si zona roja, pero quizás en algunas semanas hemos tenido algunos picos de robos. Le puedo mencionar el tema de rama caída, algunos sectores de las paredes, que me está ya en reuniones con vecinos que hemos tenido de hace bastante tiempo, que venimos teniendo con el equipo de trabajo, y nosotros lo hemos tomado en cuenta, y seguramente que esos distritos los vamos a potenciar con recursos humanos y con algunas movilidades. La verdad que para nosotros, que nos haya tenido en cuenta el Ministro de Seguridad, el Director General de Policía, Roberto Munibe, un poquito más de ese porcentaje que usted dice, para nosotros no le digo que nos solucione el 100% de los inconvenientes y de los problemas que por ahí podemos tener en algunos sectores de seguridad, pero es un buen número como para agudizar el ingenio con el equipo de trabajo y poder brindarle la seguridad, un poquito más de seguridad a nuestros vecinos.